¿Qué tal? Este viernes la mayor inestabilidad la situamos en la mitad sur peninsular, Ceuta y Melilla, con chubascos y tormentas localmente fuertes, especialmente en el Andalucía centro, donde hoy pueden caer hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Toda esa nubosidad que ya se va formando desde primera hora de la mañana, descarga con fuerza, viene asociada de hecho a una bolsa de aire frío que nos va a seguir dejando chubascos y tormentas a partir de mañana sábado. Así que empezaremos el fin de semana con tiempo algo revuelto, especialmente en la mitad sur de nuestra península. Lo iremos viendo a partir de mañana. De momento hoy continúan esos chubascos en la mitad sur. Empezaban a primera hora de la mañana en el área del Estrecho, en Melilla y en puntos aislados de Andalucía y poco a poco se han ido extendiendo hacia amplias zonas del Tercio Sur. De forma más dispersa hoy también los esperamos por el Pirineo Oriental, en Baleares y en el resto de la mitad sur de nuestro territorio. Mientras tanto en el Cantábrico continúa cielo nuboso, en este caso con lluvias débiles y por lo general en el resto del país cielo poco nuboso con algunas nubes altas de cara a esta segunda mitad del día. En las Canarias continúa la calima, se polvo en suspensión y en estas islas algunos intervalos que nos podrán dejar chubascos dispersos y ocasionales en el interior de las islas de mayor relieve. Mañana sábado continuaremos con inestabilidad. Nos espera este panorama, como bien les avanzábamos, con esos chubascos y tormentas a primera hora afectando al área del Estrecho, Melilla, amplias zonas de Andalucía y Murcia. Y poco a poco se irán extendiendo, conforme avancen las horas, hacia el sureste de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, de forma más dispersa también hacia el este de Cataluña y el archipiélago Balear. Atención porque esperamos que sean persistentes en litorales. En cuanto al resto, cielo poco nuboso, aún mañana alguna llovizna en el área del Cantábrico y a primeras horas de la mañana brumas, nieblas, incluso nubes bajas matinales en el norte de Galicia, el área del Cantábrico y el Mediterráneo. El viento dará intervalos de fuerte en estos episodios de tormenta y en las Canarias amaneceremos con intervalos de nubes al norte de las islas que poco a poco irán levantando a lo largo de la jornada. Hagamos un repaso ya a los termómetros. Las máximas mañana descenderán por el sureste peninsular. Si se fijan, valores algo más cortos que los de hoy en Almería con tan solo 23 grados de máxima, 24 en el caso de Murcia. Mientras tanto, en el resto de Andalucía nos quedaremos entre esos 25 o los 35 de máxima de Sevilla y Córdoba. Subirán en el norte de Galicia y el Cantábrico, 28 de máxima en el País Vasco. En el Pirineo nos quedaremos también entre esos 26-28. Y en el resto, por lo general, irán sin apenas variaciones. Máximas y mínimas muy similares a las de hoy, con esos 30 grados de la capital, 35 en Zamora, 25 en Asturias. En cuanto al Mediterráneo nos quedaremos entre los 29 de Palma de Mallorca y Girona con los 27 de la Comunidad Valenciana. En las Canarias, al igual que en la península, sin apenas cambios. Estas máximas entre los 27 y 29 grados y las mínimas entre los 21 y los 22. Recuerden, durante este viernes y mañana sábado continuará la inestabilidad con esos chubascos y tormentas afectando, sobre todo, a zonas del sur peninsular Ceuta y Melilla. Nosotros lo dejamos aquí. Acaben de pasar un feliz día y buen fin de semana.